Yo vengo representando a la Dirección de Turismo. Sí, la verdad que es una experiencia bonita para mí, es la primera vez que estoy acá participando. Llevo en lo personal muchas enseñanzas, experiencias con otros compañeros. La verdad, muy bonito y esto sirve para que podamos también nosotros mostrar lo que tenemos en el interior, que a veces es difícil llegar. Nosotros somos capital de las piedras preciosas, así que la verdad que sí, hay muchas cosas para ver ahí, para conocer. Tenemos alojamiento, gastronomía, tenemos el salto bonito también y sobre todo la calidad de persona que hay ahí. Ya vengo hace seis años a esta feria y realmente es algo muy interesante poder mostrar los productos turísticos que tenemos. Y como cada día uno tiene que ir innovando, tiene que ir adaptándose, es lo que este año hemos traído. Trajimos la novedad de nuestra nueva ruta, la ruta de las piedras preciosas, la ruta de la yerba mate y de los atractivos turísticos que tiene la ciudad, el municipio de San Antonio. Sobre todo nos rodean cinco municipios brasileros, además contamos con saltos, caídas de agua, lugares para acampar. Tenemos el centro turístico histórico binacional, el cual está a 700 metros de altura, tiene capacidad de alojamiento hasta 50 personas, tiene bar, restaurante para hasta 100 personas. Así que los invitamos a que nos visiten, a que conozcan San Antonio. Y bueno, la Secretaría de Turismo siempre tiene las puertas abiertas para darles información y ayudarlo a que disfruten de nuestra área. ¡Gracias!